Hola a todos, bienvenidos a este debate o charla coloquio sobre tendencias de Big Data. Tenemos hoy la suerte de contar con nosotros con algunos de los directores y responsables de empresas que en nuestro país están realizando proyectos más interesantes con tecnologías de Big Data y trabajando también con otros clientes en este área. En primer lugar tenemos con nosotros a Victoria Gómez, que es Big Data Sales Leader de IBM en Europa. A continuación contamos con José Carlos Vaquero, que es director de iniciativas de Big Data de Sub-Engineering en la empresa GMV, y finalmente contamos también con nosotros, con Richard Benjamins, que es Global BI and Big Data Director en el grupo Telefónica. Gracias, Eli. Bien, pues vamos a intentar en este coloquio comprender un poco más acerca de cuáles son los principales factores que van a influir en la evolución y en las tendencias de las tecnologías y las aplicaciones de Big Data en la actualidad y durante los próximos años. Así que, en primer lugar, me gustaría conocer vuestra opinión acerca de cuál es la apreciación que tienen las empresas sobre las tecnologías de Big Data y los proyectos de Big Data. ¿Creéis que es simplemente un buzzword, un término de moda, o es un término, una tecnología o un tipo de soluciones que ya se han vuelto imprescindibles y que han llegado para quedarse? Víctor. Bueno, yo creo que han llegado, están aquí para quedarse, ya que si vemos todas las tendencias que hay actualmente en el mercado, como son, por ejemplo, Internet de las Cosas, todas las aplicaciones móviles, estamos hablando de una generación exponencial de datos. Se prevé que en el año 2020 haya 44 ZB, eso equivale a reproducir un vídeo de alta definición durante 1.600 millones de años, para que veamos un poco el volumen del que hablamos, y digamos que estamos empezando. O sea, hemos generado en los dos últimos años el 90% de la información que existe ahora mismo, con lo cual todas las empresas deben aprovechar ese gran potencial y que continuamente se está generando. Desde mi punto de vista, las empresas cada vez están más concienciadas en el valor que hay en el dato, no solamente tomar decisiones a partir de un juicio experto, sino apoyados en los datos. Y afortunadamente ahora las tecnologías nos permiten poder utilizar estas técnicas y estas tecnologías de una forma bastante asequible, y esa concienciación, pues la verdad que nos va a ayudar a que el Big Data, las tecnologías salidas del Big Data, pues están aquí para quedarse. Yo creo que en los últimos años sí ha sido un buzzword, un hype, que muchas empresas hablaban de Big Data, pero sin mucho conocimiento de causa. Hoy en día, pues ya es otra cosa. Como he dicho Victoria, los datos siguen creciendo, hay mucho valor para generar y para crear, entonces eso ya no se va. Adicionalmente estamos también viendo empresas que están cambiando sus modelos de negocio precisamente alrededor de los datos. Si pensamos, por ejemplo, en Uber, es una empresa que no tiene taxis. Su modelo gira precisamente alrededor de los datos. Facebook es una de las principales empresas de media, no tiene contenidos propios. Airbnb es una de las principales empresas de vacacionales, sin embargo, no tiene tampoco hoteles. Con lo cual, bueno, vemos cada vez como vamos viendo modelos de negocio creados alrededor de esos datos. Efectivamente, la economía está cambiando y está cambiando alrededor del dato. El valor del dato cada vez tiene más y se pueden crear incluso esos modelos de negocio como bien apuntaba Victoria, alrededor del dato, ¿no? Y sin tener ningún solo taxi y ser la mayor flota del mundo. Y muchas veces estas revoluciones no vienen de las empresas tradicionales entonces yo creo que incluso nosotros tres tenemos que cuidarlo. Además, existen procesos, por ejemplo, como la transformación digital en las empresas, el hecho de que tengan que moverse, como hemos comentado, al entorno de Internet y a ponerse en un escaparate completamente digital, la multicanalidad, etcétera, que añaden, digamos, si caben todavía más retos, ¿no? Y la nube, ¿no? Que cada vez va tomando mayor forma, mayor peso y va facilitando el acceso a mayor número de gente a estas tecnologías. De una forma más rápida, más flexible y con menores costes. Bueno, es una charla coloquio sobre tendencias de Big Data. Entonces, un aspecto importante que me gustaría conocer, sobre el que me gustaría conocer vuestra opinión es sobre qué tecnología, hay muchísimas soluciones y software y entornos, plataformas que podemos utilizar, pero qué tecnología os encantaría ver para poder abordar proyectos de Big Data que todavía no habéis visto o que todavía no veis suficientemente madura, que no está ahí y que para vosotros tiene mayor potencial. Bueno, a ver, esta tecnología ya realmente sí que existe, pero yo creo que vamos a ver que se va a desarrollar más en los próximos años, que es toda tecnología cognitiva. O sea, para mí es fundamental aunar Big Data con toda la parte de tecnología cognitiva. En IBM, bueno, ya sabéis que ya llevamos años que lo estamos desarrollando, con lo cual, digamos que ya es una realidad, pero el expandir y que haya más sectores, más industrias que hagan uso de ello. Ahora principalmente estamos viendo en el sector de sanidad, en el sector de educación, pero bueno, expandirlo aún más al resto de industrias. Para popularizarlo de manera que más gente pueda tener acceso. Sí, ello además yo creo que ayudará también a democratizar más el Big Data, porque hará, digamos, más fácilmente accesible también para otros usuarios que a lo mejor no tienen ciertos conocimientos a acceso al Big Data, ya que, bueno, sabemos que la tecnología cognitiva lo que le diferencia principalmente es que es capaz de aprender y que es capaz de entender este lenguaje natural, con lo cual facilitará el acceso a mayor gente a la tecnología Big Data. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que nos gustaría, y más a corto plazo, porque ahora mismo tenemos muchos proyectos en los cuales estamos utilizando tecnología Big Data y alrededor del Big Data, pues es un entorno colaborativo, que los distintos perfiles, los distintos skills sean capaces de aunar esfuerzos de una forma más ágil, como ya lo tenemos en la ingeniería del software. Es algo que estamos también viendo que hay bastantes esfuerzos en la industria, distintas plataformas que están intentando aunar y tener un único interfaz para los distintos skills, para el científico del dato, para el ingeniero del dato, etc. ¿De manera que todos pueden trabajar? Exacto. Con cada uno incluso con sus distintas tecnologías, porque, como bien sabéis, todavía sigue siendo un entorno bastante joven que se están aunando distintas tecnologías y, bueno, pues por ahora, como digo yo, cada Data Science trae su toolbox debajo del brazo y a veces es complicado hacer que todo el equipo funcione como un único solo. Y eso es una de las cosas que estoy esperando. Y luego también, por otro lado, mayor estandarización. Ahí, como sabéis, está el movimiento de la Open Platform, Open Data Platform, perdón, la cual nos va a permitir esa estandarización dentro de las plataformas Big Data, de tal forma que desde GMV y desde todas las empresas de nuestro ámbito podamos poder proponer la mejor solución independientemente de la tecnología que hay detrás. Y que, digamos, nuestros clientes puedan sentirse libres en elegir la mejor, no la que ha empezado. Y este tipo de iniciativas y estas estandarizaciones creemos que es clave para la evolución. Me alegra de que haya sacado estos dos puntos. Lo sé. Ya que, bueno, por un lado, en cuanto a lo de Pay, y de nuestra, es un miembro platino de Pay, es uno de los principales focos que estamos poniendo en cuanto a la estandarización, la simplificación de Apache Hadoop para incrementar lo que es la adopción de tecnologías Hadoop. Y conseguir esa plataforma, como tú dices, con interoperabilidad de las distintas distribuciones que hay disponibles. Ya se ha lanzado la primera certificación en torno a Jam, HDFS y MapReduce. Con lo cual, bueno, de hecho hemos anunciado hace poco nosotros, por ejemplo, que acabamos de hacer una nueva release de nuestro IBM Open Platform, que es gratuito, es libre, se puede utilizar, y lleva, ya es ODPI compliant en esos tres proyectos. Continuaremos con el resto. Y luego, por otro lado, en cuanto a la colaboración que te comentabas, acabamos de lanzar también el Data Science Experience, que, bueno, también va a haber una versión premium, se puede probar en datascienceexperience.org, y lo que busca precisamente es eso, es facilitar herramientas de colaboración con herramientas de Open Source, como son Spark, Art Studio, los notebooks de Jupyter, para que, bueno, todos los data scientists puedan trabajar, colaborar, y además también tendrán tutoriales que vendrán de la parte de la biblioteca. Con lo cual, bueno... Sí, es cierto que estamos viendo que está llegando, pero eso está llegando. Eso es, sí, que desarrolle más. Richard, tienes un montón de cosas. Sí, sí, bueno, yo confío que todas esas cosas pasarán, ¿no?, con el tiempo, antes o después. Eso no nos preocupa. Lo que nosotros vemos en proyectos de Big Data, que hablamos mucho de data scientists, pero realmente el 70% de su esfuerzo está en el data wrangling. A ver, coger los datos en crudo, y luego, pues, que tengan calidad, que luego se actualizan como deberían actualizarse, y que se entiendan bien, que tienen metadatos. Entonces, yo creo que lo que hace falta hoy en día es tecnología que automatiza esto mucho más. Hay empresas, startups, tipo Trifacta, o algo de talent, que hacen cositas, pero no está resuelto. Entonces, yo creo que si logramos a una magia, no sé, a lo mejor con cognitive computing, que coge datos, lo que sea, lo procesa, y automágicamente dice esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, y luego, un data scientist ya puede aplicar los algoritmos, etc., pues, nos ahorramos muchísimo esfuerzo, y yo creo que realmente hay muchas tesis doctorales, y muchos startups. Mucha investigación, exactamente. Y después lo comprará IBM, o Oracle, etc. O Telefónica. No, es totalmente de acuerdo. Es cierto que es una de las carencias que vemos, pues, que luchar contra los datos, los datos en crudo, pues, también es cierto que, bueno, que gastamos mucho tiempo, ¿no? Y es cierto que es una necesidad que vemos. Sí que coincido contigo, pues, que hay esas herramientas que nos ayudan, nos recorren el camino, pero tenemos que dar un siguiente paso. Hay que dar un siguiente paso en el tratamiento del dato. Hablabais también un poco de las dos cuestiones anteriores de los perfiles del data scientist. Todos sabemos que son muy demandados, y que, de hecho, hay muchísimo, precisamente por ese interés, hay muchísima dificultad para poder encontrarlos. ¿Cuál pensáis que es, digamos, la proyección laboral, presente y futura que tienen este tipo de perfiles ahora mismo en el mercado es de vuestra propia experiencia también, que sois empresas que, digamos, demandáis en algunos casos estos perfiles y hace muchos proyectos de este tipo? Bueno, en 2015 hay un reporte, un artículo en Forbes, donde habla que IBM, ECM, perdón, EMC, Oracle y, bueno, no me acuerdo, la otra empresa, generaron más de 26.000 puestos en Estados Unidos buscando data scientists, relacionados con data scientists. Estamos hablando de un potencial en cuanto al laboral tremendo. Bueno, en España se ha publicado recientemente, en abril, un informe sobre el EPIC, que está desarrollado por la COE, por la Asociación Española de Directorios de Recursos Humanos, entre otros, donde se habla de que ha pasado al primer puesto lo que es la demanda de puestos relacionados con Big Data. En el pasado, en la edición anterior, parece ser que estaba en el puesto 14, en esta edición ha pasado al puesto número 1. Es un incremento muy notable. Sí, y además, lo que he leído es que, además es el número 2, en cuanto a los puestos que no consiguen cubrirse, eso es, tan fácilmente. Con lo cual, bueno, lo que tú comentabas, estamos viviendo ahora mismo una explosión de Big Data, está aquí para quedarse, y nos encontramos una serie de puestos nuevos que surgen relacionados con Big Data. Principalmente, muchas veces hablamos de Data Scientist, pero hay mucho más puestos relacionados, ya sea el Data Analyst, el Business Analyst, el Data Engineering, Data Architects, con lo cual, bueno, nosotros vemos que tiene mucho potencia. Yo te puedo contar, bueno, primero, nuestra experiencia en primera persona. Nosotros estamos haciendo constantemente entrevistas, y es cierto que es muy complicado encontrar perfiles con cierta experiencia y cierto conocimiento, y es cierto también que en las universidades estáis haciendo un trabajo muy importante para formar lo antes posible tener estos profesionales, y es, pero ahora mismo es, vamos, muy demandado, muy difícil de encontrar. Por otro lado, participo en la comisión de Big Data de Ametik, y es una de las principales preocupaciones que hay en el sector. O sea, no hablo solamente por GMV, sino hablo ya por todo el sector, y de hecho estamos escribiendo una memoria en la cual estamos identificando distintos proyectos, etc., y uno de los puntos fundamentales es la carencia de talento. Yo la verdad que viendo los esfuerzos que estáis haciendo, pues poco a poco los vamos a ir cubriendo, pero ahora mismo es cierto que es realmente complicado. Confiamos no solamente en la universidad, sino que también la empresa pongamos por nuestro lado, siempre, como sabéis, desde GMV estamos muy dispuestos a ayudaros en la formación, y poder extrapolar nuestra experiencia también en el mundo universitario para preparar mejor estos científicos. Sí, nosotros también estamos sufriendo un poco la carencia de data scientists y data architects, etc., en general, también porque tienen una faceta múltiple, no solo es desarrollo, ni solo es algoritmos, inteligencia artificial, luego comunicación, visualización, conocer el dominio. O sea, es muy difícil. Nosotros nos contactamos normalmente con dos, sobre todo las técnicas. Lo que nosotros hemos hecho el año pasado, compramos una empresa, Synergic Partners, con 70 data scientists, entonces a nivel global, pues duplicamos casi el número de data scientists, luego en cada país, en los 20 países que tenemos, pues hay mucho más data scientists. Luego lo que hacemos es transformar nuestra gente, o sea, toda la gente que viene de bases de datos, etc., pues tenemos un programa muy fuerte de talento, donde damos formación, cursos, muchos online, presencial, para que al final todo el mundo, mucha más gente pueda hacerlo. Haber dicho eso, yo creo que sí hay un fin a los data scientists, porque yo creo que, y lo estamos viendo ya en pequeñas empresas, hay muchas pequeñas empresas que ya hacen la analítica autobox. O sea, mientras que los datos estén limpios, pues los subes en the cloud y haces predict, haces cluster, haces detección anomalía. Me consta que en IBM Watson Analytics, pues también están mirando cosas, SAS Visual Analytics lo tiene, Amazon, Microsoft, todos están comprando empresas que tienen esa capacidad de hacer machine learning para todos, democratizar el data science, out of the box. Obviamente, de hecho estamos haciendo algunas pruebas, competición entre máquina y persona, y bueno, hay diferencias, pero te puedes preguntar, oye, ¿vale la pena esa diferencia? Porque yo sinceramente creo, ahora el big data está en grupitos selectos, para escalar hacia empresas grandes, hacia mucha más gente, pues no puedes meter, duplicar todo el rato data scientists. No, lo que tienes que hacer es expandir la capacidad a mucha más gente, que a lo mejor sacan el 80 o 70% de lo que podrían, pero son capaces de hacerlo. Obviamente aquí, lo que es clave, que los datos tengan calidad, porque si dejas a alguien de negocio con datos que no tienen calidad, pues pueden salir cosas muy peligrosas, porque nosotros estamos empujando que todos los negocios entiendan el valor de los datos, que cambien su manera de tomar decisiones. Pero claro, si tienen insights equivocados, pues el efecto va a ser desastroso. De hecho, lo que tú estás comentando es lo que ahora se llaman los citizen data scientists. Eso es, debida a esa carencia de profesionales, digamos, de data scientists, que sean los que sean capaces de programar y hacer modelos matemáticos más complejos, un poco apoyar o dar un poco una solución mediante otro tipo de herramientas como lo que él ha dicho y además aunándolas con la parte cognitiva, que es lo que puede hacer ayudar también a democratizar estas soluciones de dictata y acercarlo más a los que son los citizen data scientists. Al final, pasará algo como Excel, Excel en los años 70 era para las pocas personas que se vayan a hacer spreadsheets. Ahora cualquier persona en un negocio o en una organización, etcétera, es básico. Con la analítica big data, pues ahora se está automatizando la parte de machine learning y luego entonces habrá en cinco años habrá mucho futuro para los data engineers porque todavía no está resuelto. Pero también se resolverá. y al final, no sé, diez años, será big data como un Excel. De hecho, Microsoft con el Power BI pues también apostando muy fuertemente para integrar todas esas equipedades en el suite office para que cualquier persona que tenga micrófono de repente es un data scientist. Pasarán años, ¿eh? llegaremos a ese punto en el que el big data acabará siendo transparente, digamos, efectivamente, en las empresas porque estará tan imbricado en los procesos diarios. Totalmente, ahora yo sigo pensando que aún tendrá que existir la figura de la tasa F. Claro, sí, 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 claro. Por un lado, evolucionaremos, digamos, democratizando y dando más mejores, más acceso, más facilidades para acceder a ese big data a usuarios finales, como él dice, incluso casi como un, ¿no? como el que utilizará un Excel. pero por otro lado yo creo que no va a desaparecer la figura de la tasa F. que haga mejor modelos o haga predicciones o resuelvan los problemas más duros, ¿no? Los problemas de enfermedades o farmacéuticos o, no sé, de enviar gente a Marte, o sea, ahí todavía mucho... Yo lo que sí quería añadir es que estamos en un mundo que constantemente nos tenemos que estar reciclando. Uno no puede decir, bueno, pues ahora estudio tal máster y ya con esto tengo mi carrera... No. Afortunadamente, desde mi punto de vista, tenemos que estar en un reciclaje continuo, ¿no? Y utilizar esas Excel maravillosas que tengamos en un futuro y hay que estar adaptándose porque es verdad que toda esta tecnología pues crece muy deprisa y el que quiere decir, no, yo solamente hago bases de datos, mis oracles y demás, pues no. Tenemos que estar evolucionando constantemente, Y nos vamos a tener que reciclar todos nosotros durante toda nuestra vida profesional. Sí, el Life on Learn. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros también hemos lanzado que es gratuito para dar, digamos, apoyo o ayudar también a esa comunidad de Data Scientist que es el Data Scientist que bueno, sé que lo conocéis muy bien. Muy bien, sí, y yo creo que además son iniciativas todas ellas, tanto esa como, bueno, la formación que hablábamos antes, ¿no? con los laboratorios de mentorización que hacéis por vuestra parte, el esfuerzo que hacéis también empresas como GMV también por la formación interna, o sea, es clave desde el punto de vista de la combinación de las universidades con la formación. Y en último lugar, bueno, todos vosotros estáis trabajando en empresas que claramente tienen una proyección internacional muy fuerte, o son ya empresas globales, o tenéis una, son una empresa española pero con una proyección internacional fortísima, muchos proyectos en el extranjero, y tenéis la suerte de poder pulsar, perdón, el estado, ¿no? del Big Data aquí en España y compararlo con otros países, ¿no? Entonces, la pregunta que os quiero lanzar es, ¿cómo consideráis que, consideráis, mejor dicho, que nos podemos equiparar a otras potencias, pues comentaba antes Victoria, ¿no? En Estados Unidos con una barbaridad de puestos que están generando nuestras empresas, ¿consideráis que podemos competir con Estados Unidos, Alemania, Francia, con Japón, con Corea, si no al menos en cantidad porque son países mucho más grandes pero sí en en talento o en calidad de nuestro Data Scientist, ¿qué opináis? Bueno, primero yo creo que vivimos en un mundo globalizado, con lo cual, bueno, todo lo que es la tecnología cloud y las herramientas colaborativas hacen precisamente que, digamos, borrar un poco, ¿no? esas fronteras entre países. De hecho, bueno, por eso, como os decía antes y como comentaba antes José Carlos, estamos, bueno, lanzando esta plataforma por ejemplo para Data Scientist de forma que puedan trabajar en la, colaborar entre ellos y tengan todas las herramientas open source a su alcance. ¿En cualquier parte? En cualquier parte del mundo y incluso puedan tener integrados tutoriales de formación por si les entra una duda cuando estás desarrollando un algoritmo o estás utilizando un Jupyter Notebook y quieres ver algo tienes incluso tutoriales que puedes ver online, con lo cual, yo creo que la situación en la que vivimos hoy en día con esta globalización y estas herramientas esas fronteras se diluyen. Por otro lado, en cuanto, bueno, yo tengo responsabilidad europea, pues en cuanto a los proyectos que yo veo también en Estados Unidos y en Europa yo creo que lo que desarrollamos en España es igual de potente que pueda ser que se desarrolle. Yo creo que, bueno, nuestros científicos e ingenieros están a un nivel equiparable. Bueno, aquí estamos dos empresas españolas, ¿vale? Que, bueno, con tamaño totalmente distinto, pero nosotros somos una empresa española y con, bueno, un origen en el mundo aeroespacial y con una vocación siempre de la excelencia y en España afortunadamente pues tenemos un muy buen sustrato y no podemos tener ni debemos de tener ese complejo de inferioridad, ¿no? Que muchas veces tenemos en nuestro país. Tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buena universidad, tenemos un caldo de cultivo muy bueno pues para, vamos, estar a la altura y lo estamos, a día de hoy lo estamos, a la altura de las grandes potencias y es cierto, bueno, pues que tenemos que recorrer ese camino. Hay que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que siempre Estados Unidos pues por su forma de trabajar, etc., pues siempre nos lleva cierto adelanto, ¿vale? pero bueno, no tenemos que estar ni mucho menos bueno, acomplejados, ¿no? Ayer tuve una reunión con un responsable del Banco Interamericano de Desarrollo y me comentó que el Chief Data Officer de la ONU es español y o sea, que tenemos talento en España más que de sobra y que estamos exportando ese talento pues allá donde nos dejen, ¿no? También coincido con Victoria que estamos en un mundo global que todo nuestro trabajo lo podemos hacer y transmitir en medio segundo de un punto a otro, ¿vale? Y es cierto que, bueno, pues que las localidades y los localismos pues cada vez tienen, desde mi punto de vista también bastante más, bueno, menos importancia, ¿no? Pero es cierto que en España yo creo que tenemos muy buena, muy buen sustrato. Sí, sí, yo pienso en el footprint, La telefónica que estamos en muchos países y estamos también en Inglaterra, Alemania y España y Brasil, yo creo que estos tres países tienen mejores, digamos, personas técnicas que los otros países, sobre todo en América Latina. Ahí buscas en el mercado un data scientist y no hay nadie. Muy difícil de encontrar. Yo creo que, yo no soy español, llevo muchos años aquí, si lo comparo con otros países más de Europa del Norte, a nivel técnico, incluso aquí las carreras son incluso mejores que los del Norte. Lo que pasa es que donde hay menos capital aquí es vender lo que se está haciendo, convencer. Yo creo que en la carrera normal hay mucho foco en la parte técnica, pero no tanto en contar lo que has hecho, la puesta en valor y defenderlo en público. Si tienes un equipo mixto, pues lo notas en cualquier reunión. Hay gente que habla mucho, etc. Hay gente que es lo más callado. No puedes generalizar, pero yo creo que es una carencia de la educación aquí en España. Es tener esa vergüenza que no hace falta. Hay que hablar, hay que estar y hay que reclamar que lo que haces es el valor. Sí, no pensar esto es lo mejor. No solo español, es algo, si lo comparas con Estados Unidos, pues es mucho más europeo. El tema de emprendedores, pues hay mucho más en otros sitios que cuanto más al sur, etc., hay menos. Está cambiando porque ahora buscar capital para una empresita pues hasta en España es relativamente fácil. mientras que hace 10 años yo fundí una empresa aquí, fundí una en España pues era complicadísimo. Ahora ya, es muy fácil. Ahora solo falta que tenemos la mentalidad de hacerlo y la iniciativa y no todos que queremos ir a trabajar en Telefónica o en IBM o en Google y nada más. Con nuestro talento estamos fomentando al negocio de los americanos porque van todos a Google, a Facebook, etc. Pues eso es lo que hay que cambiar. Totalmente de acuerdo. Es verdad que sabemos muy bien la técnica, las matemáticas que hay detrás, etc., pero luego ponerlo en valor, ir a una ronda de financiación, pues eso nos cuesta. y luego también yo veo una barrera que no lo encontramos y sobre todo en GMV es una prensa internacional que todo es en inglés, bueno, pues nos encontramos con problemas de personas con cierto nivel de inglés. Pero bueno, eso es algo que también es una pequeña barrera para poder exponer tus trabajos, etc. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros contertulios por haber pasado un tiempo con nosotros hoy. Hasta aquí esta charla de coloquio sobre tendencias de Big Data en donde hemos podido pulsar un poco la opinión de nuestros expertos sobre cuál es el papel de estas tecnologías y de los especialistas que tienen que ponerlas en práctica, llevarlas a cabo y poner en valor estos proyectos en las empresas. Y esperamos que haya sido de vuestro interés. Ahora continuamos con el resto de contenidos de nuestro curso. Gracias. 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 Gracias.